Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, nuestro programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos martes y miércoles a las 9 de la noche por Telemedellín y que también tiene sus retransmisiones en diferentes horarios a lo largo de la semana para que no se pierdan ninguno de los capítulos. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Si yo les digo que les tengo la chiva, puede que entiendan, pero si les digo que les tienen las chivas, ahí van a saber de qué personaje le estamos hablando. Caneca, con música, claro. Hola, Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro, y claro que sí. Él es J. Enrique Ríos, periodista extraordinario. Y cómo se siente hoy, si está del lado contrario. O sea, de entrevistado, para que se dé sin IVA. Aprovecho y le pregunto, ¿cuál es la última chiva? J. Enrique Ríos, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro. Qué honor, qué placer tenerlo en nuestro programa. Y yo sí quiero aprovechar, Marcela, y preguntarle de una vez que es un enigma que yo he tenido toda la vida, y me imagino que los televidentes también. Y que no salía en Internet porque lo buscamos y lo buscamos. Por supuesto, Google no tiene esa información. La J es de que de Juvenal, de Gediondo, ¿de qué es esa J? Eso es por joder, no le pare bolas. Tiene una historia. La historia la hizo un locutor muy famoso que había en RCN, donde yo estaba haciendo radio. Había empezado a hacer radio, se llama Fabio Becerra Ruiz, el famoso. Yo escribía unas notas en RCN, Bogotá, y una vez me dijo, hombre, Enrique, José Enrique, es mi nombre. O sea, la J es José. La J es de José. Entonces me dice, eso me produce a mí un problema muy tremendo. Esa cacofonía entre las dos es José Enrique. Te choca que te diga J, no, hacele. Y se convirtió en mi marca. Perfecto. Y ya, bueno, pero entonces hoy tenemos a José Enrique Ríos. Es que así no rimos. Así no. Nadie va a entender. Los nietos me dicen J, los hijos me dicen J, mi mujer me decía J, todos me dicen J, y punto. Y los hijos le dicen J, eso es algo muy curioso. Los hijos siempre que se van a referir a J. Enrique Ríos, como el papá, no dicen, mi papá tal cosa, sino J esto, J lo otro. Y cuando no entienden, dicen, no entendí ni J otra. Exactamente. ¿En qué está la vida de J, Enrique Ríos, en este momento? Ya después nos iremos devolviendo, porque hay mucho por contar. Pero ¿en qué está J? Es decir, yo no he tenido etapas malas. Pero ahora sí puedo decir que he tenido la mejor etapa de mi vida. Y es en donde puedo hacer lo que he querido hacer, sin que nadie me joda. Sin que nadie me joda. La J de joder. ¿Qué estoy haciendo ahora? Por la mañana no trabajo y por la tarde descanso. Básicamente ese es el concepto. ¿Qué se ha dicho? O sea, que ahorita en la mañana se ve el partido, no sé si lo vio. Me lo vi, pero no me acuerdo cómo quedó. Ni me quiero acordar. Qué ventaja, qué ventaja. Nosotros sí estábamos un poquito patriosos y seguimos patrios, pero con mucha expectativa y mucha esperanza de que el domingo va a ser mucho mejor la cosa. Y entonces todo el día está él. Estoy en la casa generalmente leyendo o escribiendo. Estoy dedicado a escribir las cosas que tenía empezado a escribir y que no había terminado. Las planas que le ponen a uno. Claro que sí. Acabo de terminar un libro que se llama, a continuación del primero que escribí que era Vida Conquistada, el segundo se llama La Universidad de la Vida. ¿Y en qué momento fue ese libro? ¿Ya a punto de salir? Ese libro ya terminó, se termina de hacer el borrador. Está en el proceso de edición. La Universidad de Medellín y la Universidad de Afí, que se unieron para publicar el Kinder de los Cacaos, que fue mi anterior libro, están estudiando la posibilidad de hacerlo entre los dos. Eso tiene un proceso largo. Estamos tratando de que salga para la fiesta del libro. Ese proceso va primero, que el rector diga sí, ya el rector dijo sí. Segundo, que un comité le evalúe, digamos, si esto vale la pena o que no valga, puede no valer la pena. Como pasó con el Kinder de los Cacaos, un editor dijo, no, eso no vale la pena. Y hay que ver el libro, que también, que por cierto, aquí lo tenemos. El Kinder de los Cacaos vale, y vale mucho la pena. Y ahora vamos a hablar mucho de él, porque aquí hay historias de 40 cacaos paisas. Y vamos a contarle a la gente cómo fue la recolección. El presentador de ese libro, cuando se basó en Bogotá, fue una persona que pueden ustedes recordar, tal vez. Se llama Iván Duque Escobar. Fue presentador. ¿Ah, sí? En Bogotá. Bueno, imagínese. Vamos a empezar, Jota, devolviéndonos en el tiempo. Y ahorita, hacia el tercer bloque del programa, vamos a retomar toda esta historia de los libros y la parte de Jota Enrique Ríos como escritor. Pero empecemos la vida de Jota Enrique en la niñez. ¿En dónde nació, hijo de quiénes, cuántos hermanos? Toda esa historia que nos remonta a sus inicios. Yo lo defino muy fácil. Está definido, pues, ya muy, muy, muy escuetamente en el libro, en el primer libro. Bueno, yo nací en el campo, me tuvieron en el campo, campo es campo, no es como decir en Río Negro, es en el monte. Puro monte, puro arriba. Los siete primeros años. No había luz eléctrica, no había agua, el agua de aquí era traer a las cañadas. ¿En qué municipio hablamos, Puerto de Río? Corregimiento de Virginias, estación del ferrocarril a 48 kilómetros de Puerto de Río, abajo de Caracolí, famosa por la Loma y Pavas, que era la estación anterior de aquí para allá. Esa era la estación donde se sacaba más ganado, donde se sacaban más productos agrícolas, maíz. Mi papá era arriero, mi mamá era la que servía en la finca. Y cuando me iban a hacer, a meter a la escuela, me metieron primero a hacer la, preparando la primera comunidad, me sacaban por primera vez al pueblo, donde yo no conocía ni la luz eléctrica. ¿Verdad? O sea, esos primeros años estuvo completamente en el campo. Los cogíamos en un frasquito, los metíamos a que alumbraran así. Esa era la lámpara de la época. Muy lindo eso, esos recuerdos son muy lindos. Mi papá era un campesino, un arriero, con problemas muy tremendos de juego. Tenía una rara habilidad que yo le admiro mucho, siempre perdía. Y mi mamá era grandota como sus penas mismas, ¿no? Cuando terminé la preparación de la primera comunión, me volvieron a entrar al campo, me metieron a la escuela rural, que era salir de la finca donde yo vivía. Al pueblo se demoraba dos horas y media a pie. Increíble, cierto. Y después, cuando me metieron a la escuela rural, era una hora hacia adentro, hacia más adentro. Después, cuando terminé el primer año de la escuela rural, una escuelita linda en un cerro, llegando a Caracol, llegando a las cavernas del Nuz, por esos lados, me dijeron, bueno, vamos a meterte a la escuela de vicinias. Entonces tenía que salir todos los días, desde la casa del campo, a la escuela del pueblo, a pie. ¿A qué horas? Salía a las seis de la mañana y llegaba a las ocho y pico, ocho. Pasando quebradas, caminos, culebras del camino, todas esas cosas. Pero era una fantasía. Pero era rico, porque es que en este momento podría sonar, mire todo lo duro que le tocaba. No, yo me la gozaba. Claro, es que esa era la vida y era una vida simple y era una vida feliz. Me la gozaba y una de las cosas que más me gocé fue escribiendo sobre eso, porque realmente ahí no hay ninguna queja, lo que yo contaba. Vivencias reales. Son las vivencias tan alegres de la infancia. Había una línea que pasaba un alambre, llamémoslo así, y yo le pregunté a mi mamá, yo venía a Lanca del Caballo, que era esa línea y ella me dijo, ese es el telégrafo. El telégrafo, el telégrafo que comunicaba Virginia con Marco. Ah, ya. Y Marco era la cementera. Ajá. ¿Y qué es el telégrafo? Donde vienen los telegramas. Ah, los telegramas. A mi casa llegaba un telegrama cada año, de una monja, tía monja. Y era un papelito. ¿Un telegrama? Llegó tal día, en fin. Entonces yo una mañana pasé, corté una vara y la crucé en el alambre, así. Sí. Ah, qué lindo. Esperando que por la tarde hubiera telégramas atrancados ahí para recoger. Qué belleza. Esa era la vida. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cuántos iban a la escuela? Fuimos diez, nos criamos cinco, de los cinco el único que iba a la escuela era yo, porque el otro estaba entrando en el campo. Cuando terminó el tercero de primaria, que era hasta donde había en el pueblo, mi papá tenía la alternativa y me lo dijo, bueno, si vas a... aquí no hay más donde seguir estudiando, te regresas al campo a trabajar. Pero tenía una tía monja, que era la que mandaba el telegrama. Sí, sí, la tía de Caña. Y se le metió que yo tenía que ser cura. Ah. ¿Y cómo nos fue con esa idea? Entonces me metió al seminario, al seminario Yarumal. Allá estuve tres años. Hay varios invitados de los que están aquí a pasar por ese seminario. A los tres años me echaron, expulsado. Ah, yo también. ¿Qué pasó, pues? El día anterior de salir a vacaciones. Es una historia muy bonita, bonita en cuanto a que me tocó vivirla, no sufrirla y no vivirla, y que por gracia de Dios la viví, porque el resto sería papa o cualquier cosa de esas. El papa J. Enrique. ¿Y sabe quién me echó? Jesús Emilio Jaramillo. Ah. Ah, ese también ha echado. Jesús Emilio Jaramillo era el rector. Y fue después, el que me casó, bendijo la casa, bautizó los cinco hijos. Fuimos grandes amigos. ¿Y por qué te echó? Cuéntenos, pues, porque es que si yo no, que a uno le echen de un seminario tiene que ser muy plaga, pues. Yo no era plaga, era muy rebelde, tal vez. Ajá. El primer problema que tuve con el rector fue cuando me dijo, bueno, traiga sus papeles, a ver cuáles son sus papeles, cuando llegué al seminario, y yo llevé mis papeles. Certificado de primero, Certificado de segundo, Certificado de tercero, y me dijo, ¿dónde está cuarto y quinto? Ah. Y yo le dije, no, es que en mi pueblo no hay cuarto y quinto. Ah, no, entonces no puedes entrar aquí. Eh, padre, no me puedo ir de aquí. Yo no tengo con qué irme, yo me vine sin pasaje, únicamente el pasaje ya para acá. Le propongo una cosa, déjeme ver aquí si soy capaz con las materias, un tiempo, un tiempo prudencial. Y él dijo, bueno, vamos a ver, pero no te respondo. Él ignoraba que yo era acólito en el pueblo, y en el pueblo la misera en latín, y que yo como acólito me sabía todas las oraciones en latín, todas. Y la materia más importante en el seminario de primer año era el latín, y era el único de los 60 que entramos ese año que podía recitar desde el principio, desde el primer día, todas las oraciones en latín, el rosario, los misterios, toda esa cosa en latín. Sí. Al cura se le olvidó que yo estaba a condicionar, me gané la beca ese año, y seguí becado los siguientes años, segundo, tercero. Al tercero ya me echaron. ¿Por qué me echaron? Porque había cosas que yo no... ¿Con las que no comulgaba? Bueno, yo como el que va todos los días. Las cartas que me mandaba mi mamá, me las entregaban abiertas, yo las tenía que leer, y al que yo le mandaba a mi mamá, las tenía que entregar abiertas y yo las leía. Y eso a mí no me gustó, entonces hice un... ¿Y por qué hacían eso? Bueno, eran las normas del seminario. Las reglas. Era como la revisión del correo antes de darle, venga a ver yo revisar usted qué está diciendo de nosotros aquí. Entonces por ahí empezó el problema, echaban, lo echaban a uno si tenía, calicaban sobre diez, con tres siete lo echaban, si sacaba tres siete lo echaban. El primer siete lo saqué cuando... Bueno, es una historia muy larga, está en el libro. Listo. Pero es que uno sacaron siete, yo ahora cuando sacaba siete yo hacía fiesta. Pero bueno, te echaron del seminario. El último siete, que fue el que cerró el... fue pocos días antes de... o un mes antes de salir del seminario. Nos fuimos a un paseo, vivíamos en Yarumal, a Morro Azul. Yo era jefe de Cruzada, como era líder. Cruzada eran los grupos en que se vivían los muchachos en cada año. Sí. Y íbamos en grupo y yo era el grupo final porque éramos los más pequeños, pues eran muchachos de trece años, doce años. Y nos agarró la neblina y nos separó del grupo. Y llegó un momento en que yo no escuchaba a nadie, ni en ninguna parte. Y los otros niños decían, bueno, ¿dónde estamos? Y nos sentamos a esperar y no oíamos nada. Nos sentimos perdidos. Sí. Y yo dije, no nos desesperemos, esperemos a ver qué escuchan ustedes. Entonces, escuchábamos que subían los camiones por alguna parte, por la carretera para subir a Yarumal. Y yo, entonces, Yarumal queda por este lado, vámonos por este lado. Si seguimos derecho, llegamos al pueblo. Llegamos al pueblo, pasamos por un lado del pueblo y llegamos hasta el seminario. Mientras tanto, los otros en el Morro nos estaban buscando. Claro. Bajaron a la defensa civil, hicieron el escándalo de que había un grupo de seminaristas perdidos en el seminario, ya era, iban a ser las siete de la noche, las seis de la noche, y se armó el despelote. Subió la defensa civil, subieron los bomberos a buscar catorce pelados que estaban perdidos. Claro, porque ustedes no tenían, ellos no tenían como saber que ya ustedes estaban bien en el pueblo. Cuando se alborotó el tema, llegó una señora al pueblo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que hay unos seminaristas perdidos en el Morro Azul. Sí, no serían unos que bajaron por allá por mi casa hace como dos horas. ¿Ustedes los castigaron por haber llegado bien? Me echaron siete por eso. Porque yo era el... Bueno, y para terminar esa historia, hay unos rodillos de la cama que yo creo que fueron los claves. Sí, ese fue el último día. Ese fue ya el detonante. Sí, unas rueditas, ¿qué pasó con las ruedas? No, a ver, el problema era este. Íbamos a salir a vacaciones y yo tenía en la cabeza hacer un carrito de rodillos para mi pueblo, pero con esas cosas que uno no entiende, en mi pueblo no había calles para poner los carritos de rodillos. Por la brocha, ahí ya. Si no, las mangas así bajaban, uno bajaba, se sentaba en una hoja de palma o de cartón y bajaba. Pero yo, bueno, yo hacía un carrito de rodillos y cogí los rodillos de los catres, que eran unos catres de hierro, y me los guardé en la maleta. El día antes... ¿Se los guardé? Es que se los robó. ¡Qué elegancia! El día antes me llamó el rector a la rectoría. Enrique, me da mucha pena decirle, pero saque sus cosas y se me va ya. ¿Con rodillos y todo? ¿Qué pasó, padre? Y tenía los rodillos sobre el escritorio. Pero usted es un ladrón. Y no podemos seguirlo teniendo aquí, se va ya. No, pero entonces yo me voy mañana, que salimos todos, no, se va ya. Ya llamé a la flota para que lo recojan dentro de una hora. Pero no conté en la casa, que me han echado. Llegué a la casa, el día que tenía que llegar, pasaron las vacaciones, terminaron las vacaciones. La única vez que nos recogió, con una poncherita, saliendo de misa, los centavitos que me daban para los pasajes, y me preguntó el padre, ¿no va a recoger? No, padre, yo ya no necesito recoger. Salimos de vacaciones. De vacaciones. Yo me vine, según mis papás, para el seminario, pero venía para Medellín a buscar trabajo. Tenía 14 años. ¿Y así llegó a Medellín? Así llegué a Medellín. ¿Y cuándo? Sin conocer a nadie, sin carta del alcalde, sin... Sin recomendación. Sin nada, buscar, de cero, partiendo de cero. Y aquí estoy. ¿Y llegó a Medellín a dónde, Jota? Uno llegaba a la estación Cisneros. Sí. Yo cruzaba la estación Cisneros, pasaba por la plaza de mercado que había ahí, la plaza de mercado de Cisneros, y en toda la esquina había una pensión que era donde nosotros nos alojamos cuando íbamos para Allomal, donde estaba la flota, se llama Pensión Cundinamarca. Pagaban un peso por la dormida, y eran unos salones de 20 personas, 20 camas. Sí. ¿Y buena dormida ahí con ese peso o no? Yo traía ocho pesos en el bolsillo, entonces tenía plata a ocho días, pero tenía que comer también. De comida, yo me acuerdo, la primera vez fui a la esquina donde estaban los edificios de Conjama, el edificio Carre y todas esas cosas, y me compré un pedazo de morcilla, muy buena. El sushi colombiano. Para ponerle acrola. Para ponerle actualidad a la cosa. Eso fue, yo llegué viernes, eso fue sábado, el domingo por la noche conseguí trabajo. ¿Y dónde empezó a trabajar? Me arrimé a una esquina de la plaza donde había un señor vendiendo conos, de esos que vendían un conito, y me empecé a velar, eso se llama velar. Sí, velar. Entonces me dijo el señor, niño, ¿quiere crema? ¿Qué es eso? ¿Sabía que era una crema? No sabía que era crema. Y yo, sí, entonces me dio un vasito, crema. Y yo le pregunté, ¿usted no sabe dónde necesitan los muchachos a trabajar? ¿Ah, sí? Él me vio, me dijo, no, pero usted está muy pequeño. No, pero yo necesito trabajar, yo no tengo aquí casa. Yo llegué ayer de Virinias. Y me dijo, espérenme, que yo acabo de recoger y vamos a la fábrica donde hacen estos conos que van a montar, están montando una fábrica de paletas. Fui, me llevó y me preguntó el señor, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Y me dijo, no sé, yo sé rezar. No sé rezar en latín. ¿Y dónde está viviendo? ¿Dónde vive usted entonces? No, yo tengo aquí una maletica en una pensión. No, vaya, traiga esa maleta allá y duermo aquí. Mientras tanto, empiece a trabajar, le vamos a pagar un peso mensual. Uy. Perdón, un peso diario. Ah, ya. Treinta pesos mensuales. Peso al diario. Pero ya tenía, primero, la dormida. La dormida. La dormida. Y segundo, tenía comida, porque era una fábrica de paletas, unas cosas así de chocolate. Entonces, yo no aprendí a comer chocolate y no a mascar chocolate. No aprendí a chupar paletas y no a comer paletas. Claro. Y con eso viví. Jota, ¿y así suena? Y ahí aprendí el primer oficio, el primer gran oficio, que fue montar en bicicleta. Yo no sabía montar en bicicleta. Ah, bueno, ese es uno de los recuerdos más lindos. Mientras vamos a entrar en esa etapa, en la casa, entonces, ¿la familia qué? Porque es que un niño de 14 años es un niño de 14 años. Ellos nacían en Yarumal, estaban tranquilos, felices, dichosos. Ah, sí, yo pensaba que estaba en Yarumal. ¿Qué pasó? Como a los seis meses, ya montando en bicicleta, me cogí un carro. Me quebró la clavícula. Me la dejó. Entonces, me capacitaron, me enyesaron y me aparecí en la casa. Y ni conté siquiera que fue en Yarumal, en Medellín. Que no, que me ha caído el seminario que me había... Increíble, como no se sabía nada. Pero era porque los papás eran muy estrictos, muy verticales. No, no, no. Mi mamá no se preocupó de eso. Al final de mi capacidad le dije, no, mamá, esto me pasó, fue en Medellín. Yo estoy en Medellín, yo estoy trabajando en Medellín, estoy mensajero. Y me pasó esto y esto. ¿Cómo así? ¿Usted no está en Yarumal? No, yo no fui este año. Bueno, no pasó nada más. De ahí no pasó. Bueno, entonces, la parte... Ahí entramos en esa etapa de J. Enrique Ríos, de... Mensajero. De mensajero y de ciclista. Porque es que la afición por el ciclismo ha sido muy grande. Bueno, pues fue lo que me dio a mí la vida, el éxito. En el libro que escribimos ahora, hay un capítulo que dice, la bicicleta me llevó a partes donde nunca me imaginé que me podía llevar. Y cuento la historia de cómo conocí yo una bicicleta. En Virginia no había dónde montar en bicicleta. No había sino una acera, que era donde se subía la gente al tren. Y un 24 de diciembre le llevó la bicicleta, una bicicleta a un niño, al niño rico del pueblo. Sí. Y todos nos fuimos a verlo. Pues claro. A verlo montar en bicicleta, a conocer la bicicleta. A velar. A velar. A velar la bicicleta. ¿Estamos hablando de qué década? ¿De la década? ¿Los 50, más o menos? Eso fue en el año 54 y... No. Lo de la bicicleta de Virginia fue en el 46, 46, 47. Y ya la época de mensajero y de ciquista ya fue en los 50. Bueno, 54, 55. Yo salí de Yerumal en el año 54. Había acabado de cumplir 14 años. Sí. Yo cumplo año en septiembre y era enero. Entonces... Don Jota, y de ese Medellín... Te regalo el don, ¿sí? Decime Jota. Jota, Jota. Jota, de esa época, de ese Medellín, ¿qué se recuerda con más cariño o con más asombro? Porque pues de todas maneras ya hemos cambiado supremamente. Pero que usted diga, esto sería tan bueno que todavía existiera en ese Medellín, en el Medellín de hoy. A ver, si uno dice, hombre, era mejor el paraíso terrenal si era mejor que este, ¿cierto? Cada época es muy buena para el que la está viviendo en esa época. Pero si uno la mira en retrospectiva hacia atrás, uno dice, hombre, la comparación entre lo que era en esa época y lo que es ahora. La bicicleta que yo conseguí finalmente, que es una historia muy simpática también, como conseguí la primera bicicleta, valió 60 pesos. Y yo me ganaba 30. 30, claro, son dos meses de trabajo. Pero lo de la bicicleta es una historia linda, porque yo, cuando me echaron a mí el primer trabajo, porque me empezaron a echar de todos los trabajos. ¿Será que daba aliviecita, Jota? No, yo había conseguido, cuando aprendí a montar mi bicicleta, que fue al mes de estar en la delería, jugando el padre Barrientos, de San Cayetano, Hernando Barrientos creo que era el nombre, Hernando Barrientos, y le conté. Y me dijo, esto necesita trabajo, sí, necesita trabajo. ¿Y en qué va a trabajar? No, necesito bicicleta también. Y llamó al DAS, o al detectivismo en esa época, eso llamaba de otra forma. Y me consiguió ya una bicicleta de esas que decomisen. Y me echaron. Una incautación. Una incautación. Eso fue en marzo, en febrero, marzo. Y el 12 de octubre tenía que, yo vivía en la carnicería, carnicería La Bandera Blanca. Ahí me dieron alojamiento. Trabajo y alojamiento. Y comida, y carne, toda la que quisiera comer. Ya, de paletas pasamos la carne, bueno, ya. Ahí ya hay más proteína. Me fui a verla a trepa hora de Santa Elena. Ya era, ya, ya, yo montaba mi bicicleta simplemente. Y dormir al lado de un marrano, ¿qué? ¿No es muy duro? No, eso, eso se supone a chavaritar un pedacito de un marrano ahí, que me chicharrón. Yo llevaba arepa en la calle y listo. Y no fui a trabajar ese domingo, ese día. Al otro día, llegó el patrón y me dijo, ¿usted por qué no vino ayer? Ah, yo estaba en la carrera de trepa hora de la niña. No, no más. Y me echaron. Perdí bicicleta, perdí marrano, perdí trabajo. Y me tocó empezar a buscar otro trabajo. Pero la vida como ciclista no creo que ya terminaba ahí, porque vamos a contarles, después de la pausa, mucho acerca de la vida ya como periodista económico muy, muy reconocido de J. Enrique Ríos. Sino que también fue entrenador de un gran ciclista que tenemos todos en nuestro corazón. Esas historias y muchas más las vamos a tener después de estos mensajes. Recuerden, numeral, punto de giro T. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. El sabe de economía y hace muy bien su labor y ahora se pavonea porque es tremendo escritor y de joven fue ciclista. Y mucho aquí se dice que también fue entrenador del famoso cochice. Don Jota, ¿así fue? A ver, decir que fui entrenador del cochice no es exacto. El problema... El problema es que cuando me echaron de la carnicería me fui a buscar trabajo y pasé... Para los que apenas llegan a la sintonía lo han echado de todo, lo echaron de todos los trabajos. Es que lo echaron del seminario. El seminario de las paletas de la carnicería. Pasé, yo había tomado una pieza en el arrendamiento que me varía 11 pesos en San Félix 3844, por donde está ahora el puente... ¿Qué memoria tan impresionante? El puente de San Diego. Y salía todas las mañanas, almacén por almacén, y me venía hasta el centro preguntando, no necesitan un muchacho, no necesitan un muchacho. Hasta que pasé por Cundinamarca, ya iba, estaba en San Félix, Baja Bajorral, Palacé, Bolívar, Carabobo, Alhambra, Cundinamarca, derecho por Cundinamarca. Todos esos nombres que Jota menciona son nombres de calles de Medellín, que es que aquí en Medellín le decimos, o nombramos las calles es con ese tipo de... Con los nombres, no con los números, sí. Entonces, iba por Cundinamarca, detrás del Palacio Nacional, y vi en una farmacia un letrero que decía, se necesita mensajero con bicicleta. Este es. Este es. Pero yo no tenía bicicleta, me la habían quitado. Yo vi una bicicleta mala ahí, desinflada, de mujer, y llegué, me metí la manga, el pantalón por las medias, y le dije, señor, ¿aquí necesita un mensajero? Sí, señor, pero con bicicleta. Ah, bueno, pero es que yo no tengo bicicleta, la tengo en el taller. Me la cogí un carro y puedo trabajar en esa. No, bicicleta está mala. No, yo la arreglo. Es capaz de arreglarla, sí, claro. Tan linda. Y así sea la mujer, ¿qué le hace? No, importa. Es. Era un problema de parche, que había que ponerle un parche y un inflador y consigue. Fui ahí, se quita, había un taller, fui, compré el parche, le inflé y listo, empecé a trabajar. Como al mes o dos meses me dice el jefe, oiga, Ríos, ¿y dónde está su bicicleta? Me digo, no, esa bicicleta vale mucho sacarla. Yo sigo trabajando en esta mientras tanto. ¿Cuánto vale la bicicleta? No, vale mucha plata. Es más barato una bicicleta nueva. Averigüese cuánto vale una bicicleta nueva. Me fui para la Bedú. Carabobo con Colombia. La farmacia quedaba en Cundinamarca 49-21. Volteando, quedaba la Bedú. Don Alfonso, fui a la Bedú y vale 60 pesos. Me voy a comprar una bicicleta nueva. Ay, qué belleza. Y buena. Y buena. Entonces me compré una homebar, una de raca bicicleta, y con farola, guardabarros, dinamo, todas esas cosas. Y empezamos a trabajar. O sea, el Crest Frum de la época se hubiera volvido con esa policía. No, era una picadura de mosca. Yo le convencí a don Alfonso López que dijeran la publicidad que tenía el más rápido servicio de domicilio. Y ponían, botiquelos y sassas, el más rápido servicio de domicilio. Lo convencí de que prestáramos servicio de mensajería día y noche. No se puede, ¿cómo? No, yo duermo aquí. Me conseguí la dormida. Pero es que era más avispa. Me conseguí la dormida. Y entonces empezaron las otras farmacias a protestarle a Alfonso. Es que nosotros tenemos un mensajero muy bueno y todas las cosas. Entonces me dice, Enrique, ¿va a ver que si retira la publicidad? Los otros colegas míos dicen que... ¿Eso es desleal o qué? Es que es competencia desleal porque ellos tienen mensajeros muy buenos. Tranquilo. Hagamos una competencia de mensajeros. Y ahí sabemos cuál farmacia tiene los mensajeros más famosos, más veloces. Hicimos la competencia, un campeonato de mensajeros de farmacia y la gané yo. Eso que provocó que a la farmacia empezaran a llegar muchachos. Enrique, ¿cómo así? ¿Qué comes? ¿Qué desayunas? Paleta con carne. Paleta con carne. ¿Qué más? Y entre ellos llegaron muchos a decir, pues podemos salir a entrenar contigo. Y claro, yo salgo a las 5 de la mañana todos los martes y jueves de la policlínica. De la bomba que hay al frente de la policlínica. Y esperaron a salir. Entre ellos un pelado que vestía una camiseta de coltejer, publicidad de coltejer, muy baracho. Y me dijo una vez en un entrenamiento, oíste Enrique, y no hay forma de trabajar en la farmacia. Y yo le dije, hombre, sí, ¿usted quiere trabajar allá? Y claro, echamos al más malo de los mensajeros, yo era el jefe. Al más lento. El jefe de mensajeros, y lo colocamos a él. Y empezó a entrenar conmigo. Y ahí empezó mi relación con él y a enseñarle cómo corría yo. ¿Y ese quién era, Cochise? Cochise Rodríguez. Ay, pero casi no llegamos. Yo ya tenía angustia, ¿en qué momento iba a aparecer Cochise? Cochise Rodríguez, amiguísimo, muchísimos amigos. Éramos en las calles de la ciudad unos malabaristas, porque nos gustaba cabriolar, no había semáforos, eran muy poquitos carros, no había motocicletas. Las dos únicas motocicletas que había en Medellín las tenían, el tránsito. Una con Manolete. Qué tan linda historia. Manolete y otra con el Cabo Sierra. Después vino el Diablo, que le llamamos el Diablo, era muy malo con nosotros. Como nos pegábamos de los carros para subir a Manolete a llevar medicinas, entonces nos salían en la esquina y nos quitaban el gusanillo. Nos desinflaban ahí, que uno calgaba dos anillos en el bolsillo. Increíble esas historias. Y ahí empezó Cochise a trabajar con nosotros. Ahora ya entendemos, no, pero está bien, entrenador o por lo menos se le dio la oportunidad. Cuando a Cochise le preguntan cómo empezó usted el ciclismo, cuente esta historia mejor que yo. Me metió Jota, un periodista. Jota, necesitamos... Muchachos, mensajeros, que uno sí puede llegar a ser campeón mundial de ciclismo. Pero claro, completamente. Y lo ve un partner como Jota, ¿no? Ahora, una cosa importante. Cochise empezó a entrenar ya conmigo, serio, se consiguió una bicicleta mejor. La farmacia Santa Clara le ayudó mucho. Y empezamos a correr el campeonato ya de novatos. En el campeonato de novatos le dábamos una bicicleta de carreras al ganador, al turimero ganador. Ese campeonato lo ganó Héctor Muñoz. Yo quedé segundo y Cochise quedó tercero. Sí. Y en otra carrera, que era por el circuito Guayabal, Itagüí, Envigado, Poblado, Pintuco, Guayabal, era un circuito que terminaba en Cristo Rey. Y como éramos tan llaves, siempre tenía que estar al lado mío, en el pelotón. Y yo le dije, no sprintemos en esta última vuelta, para que cuando termine el sprint, arrancamos nosotros y nos vamos. Eso era psss. Ya había estrategia y todo. Sí, nos fuimos. Cuando ya llevamos como más de una cuadra de ventaja, le dije, bueno, jalemos. Los bosques son muy fuertes en el plano, tú jalas en los planos y yo en las cuestas. Teníamos la cuesta de Grulla para subirla. Ah. Y teníamos la cuesta del Campestre para subirla. Y teníamos la cuesta del Poblado para subirla, de alguna forma. No, no, no. Y así hicimos. Cuando llegamos a Peldar, existía el ferrocarril, un tren atravesado. Ah, nos paramos, nos tuvimos que parar. Llegó el pelotón, nos asorbió, también tuvo que parar. Y yo le dije, fresco, yo me voy a pasar por debajo del tren. No. Y usted me pasa la bicleta, enseguida pasa usted. Y yo, ¿eso no se puede? Claro que se puede, yo soy de una estación de ferrocarril, yo sé manejarlo. Claro, yo vengo de Virginia. Ay, madre. Y me pasó la bicleta, pasó la de él también, se metió también, él pasó por el enganche y arrancamos. Cuando nosotros arrancamos, se movió el tren y ya los otros no pudieron hacer lo mismo. Ah. Cuando nosotros llegamos a la plaza del Parque Envigado, apenas asomaban abajo el pelotón. Y ya nosotros teníamos toda esa ventaja. Al llegar a Guayabal, a la meta, en la glorieta del aeropuerto, me dice, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora esprintamos a ver quién define la carrera. Y no jodas, yo he jalado toda la carrera, porque hay mucho plan y no, pero esa fue la condición. No, es que voy a esprintar mucho y tú me vas a ganar y no, pues a lo mejor me ganas. Pero yo tenía medido desde dónde podía arrancar, cuánto podía sostenerme yo pedaleando fuerte. Y le gané el sprint, se bajó de la bicicleta y me dijo, nunca más me vas a volver a ganar una carrera. Dijo. Y nunca más le volví a ganar. Bueno. Pero vea, uno de los pocos que le ganó a Martín Emilio Cochise Rodríguez. No, éramos iguales, decíamos a mensajeros, no era que él fuera un monstruo ya en ese momento. Y yo, éramos iguales. Teníamos... Después nos fuimos a, nos llevaron a correr a inaugurar el velódromo de Urrao. El padre, el padre, el director de los niños de campesinos de Urrao, Cavi. Sí. Y como preámbulo de una triple Urrao. Nosotros nos fuimos el día anterior en un carro. Sí. Y mientras llegaba la triple Urrao, nosotros íbamos a hacer una exhibición, una carrera en el hipódromo, en el velódromo de Urrao, que era una cosa de tierra. No, historias por ese lado. Y ahí él ganó, él me ganó. Pero bueno, muy linda esa historia y muy lindos los inicios de esa amistad que sigue, sigue esa amistad. Sí, claro, somos amiguísimos. La bicicleta, la labor de mensajería, llevó a J. Enrique Ríos a hacer lo que es hoy a nivel periodístico. Llevando precisamente una mensajería a una emisora o a un periódico, fue que empezó su vida periodística. Periódico El Correo. Contemos esa historia, que esa sí es la que inicia nuestra segunda parte del programa. Pero ¿por qué llegamos a esa historia? Llegamos a esa historia porque existía el dominio absoluto de los antioqueños en la Vuelta a Colombia. Ajá. La famosa licuadora. Ramón Ollo, Susto Pintado Londoño, Hernán Medina, Honorio Rúa, Francisco Luis Otálvaro, en fin. Y no había sino miradas y prensa para los haces. Y nosotros, que éramos los mensajeros, éramos cero a la izquierda. Entonces, le dije yo a Vicente Restrepo Gaviria, que era el presidente de la Liga del Climo, hijo de Carlos R. Restrepo, nacido en Palacio. Vicente Restrepo Gaviria, Carlos R. Restrepo fue presidente en el 12, 13, 14, 15, de 1912 o 14, algo así. Y le dije, ¿por qué no nos hacen carreras los mensajeros, a los turismeros? No, turismeros no, tenemos haces para toda la vida. Y cuando se caben, ¿con quién nos va a reemplazar? Me dio una patada en las nalgas y me sacó de allá. ¿Qué hice yo? Organicé los mensajeros. Carreras piratas. Por todos los lados. Carreras piratas. Entonces, me llamaron. ¿Usted por qué está haciendo carreras? Porque usted no nos hace carreras. Es que ustedes no son categoría oficial. Declárenos categoría oficial. Que eso es la asociación. Vaya a la asociación y pígalo a la asociación. Claro, como sea, pero reclárelo. Al final, ganamos esa pelea. Nos declararon. Pero después de haberme sancionado a mí, dos años, porque yo empecé a fundar clubes de ciclismo en los pueblos. Itagüí, Bello, Vigado, Cañas Bordas, Ciudad Bolívar. Entonces, ellos creyeron que yo estaba armando votos para la próxima asamblea. Para tomarme la liga. A veces habiendo pasado eso. Entonces, me sancionaron. Pero eso pasó. Casi, claro. Eso pasó, eso pasó. ¿Y la primera vez que escribiste fue todo? Entonces, hacíamos de esas carreras. Yo llevaba a los periódicos el boletín de la clasificación. Eso no lo hacía José Gabriel Sanín, que era un ciclista también de nuestras categorías, pero nos ayudaba con la mecanografía y todas esas cosas. Y llegué al periódico El Correo un domingo a las 7 de la noche a entregarme el boletín. El boletín no, la clasificación. Sí. Y me encontré en las escalas para subir a la redacción. A un señor, mono, afanado. ¿Usted para dónde va? Voy a la redacción a don Joaquín Rincón a entregarle esto, que fue una clasificación de una carrera. A ver, la vio, vea, hágame un favor, llévele esto a Galindo, allá en el sótano. Galindo era el jefe de talleres. Y suba, que quiero hablar con usted. Y subí y me dijo, ¿usted qué hace? No, yo subí mensajero. ¿En dónde? En la botica de los Isazas. ¿Y qué tiene que ver con las carreras? No, yo las organizo y las corro. ¿Y usted corre esta carrera? Sí, yo la corrí. ¿Y cómo le fue? Me la gané. ¿Cómo? Vaya, tráigame ese material. Y le cambió. El primer título decía, los turismeros corrieron ayer a Caldas. Y el segundo título decía, Enrique Ríos ganó la prueba de turismeros. Claro, cambió el titular por Bodo Gachudo. Turismeros, éramos la categoría de turismeros. Cuando yo vi eso al otro día, imagínate lo que eso representa para mí. Y me dice, ¿usted por qué no me escribe de ciclismo aquí cada que pueda? Yo, no puedo. Primero, yo no sé ortografía. Segundo, yo no sé redacción. Tercero, yo no terminé el bachillerato. Yo estudié hasta tercero nomás. Talín. Y no, no. Pero usted sabe lo que ellos no saben. Usted sabe qué es ciclismo. Usted sabe montar en bicleta. Y Luis Ego, que está escribiendo en el colombiano, no sabe montar en bicleta. Entonces, usted tiene una ventaja que no tienen los otros. Lo otro lo aprende, se lo enseñamos aquí. Y ese señor me corregía los originales porque no había computadores, eso era mano y no se podía pasar tachones ni nada. Los clinotipistas porque eran muy necios. Y así aprendí. Así fui aprendiendo. Así me metió en la periodista. Me graduó el periodista una noche. Digamos que la primera chiva que tuvo, ¿qué periódico fue ese? Periódico El Correo. El Correo. La primera chiva que tuvo El Correo la tuvo con J. Enrique Ríos a nivel de ciclismo. Y de ahí, mucho más adelante, tendríamos la historia de las famosas chivas de J. Enrique Ríos, que quien haya visto televisión regional en los últimos 20 años tiene que saber de quién estamos hablando. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro El no estudió periodismo, más nunca perdió de vista Y la vida lo premió con un hijo periodista Él se ha muerto cuatro veces y no me explicó ni cuándo El hecho es que J. Enrique está vivito y coleando Esa de las cuatro muertes la tenemos que hablar, pero como sea en este programa. ¿Cómo nace Noticiero Económico de Antioquia? Como me han echado de todas partes, yo empecé a pensar en algo en donde no me echaran. Entonces, la solución era tener mi propia empresa. Estamos hablando del año 75. Estamos hablando del año 70 y la última vez que me echaron de una parte fue de RCN en Barranquilla en el 74. Estamos hablando de finales del 74, principios del 75. Obviamente, me vine de Barranquilla, le dije a mi mujer voy a Medellín a tratar de arreglar el problema y a buscar trabajo. Obviamente, me fui para El Colombiano. Señores, el primer periódico del departamento, del país, todas las cosas. Y me recibió Darío Arimendi. Me dijo, no, aquí no colocamos empíricos, aquí no colocamos periodistas profesionales. Hombre, mire, que yo tengo mucha experiencia. Nada, me tiró las puertas en la nariz. Mi segunda opción era Clarín. Me fui para Clarín. Me dijeron, no, hay puesto, aquí no. Es que usted es muy famoso en ciclismo, pero esto no, aquí no tocamos deporte, ¿no? Pero ellos no sabían que yo ya trabajo en el correo. En el correo hice crónica roja, hice un montón de cosas, crónica hípica. Y me dijo, no, no hay. ¿Me puedo quedar aquí viendo cómo es el noticiero y leyendo? Y yo, ah, bueno, sí. A los tres días o cuatro días me dijo César Pérez, que era el jefe de redacción, hombre. Me da mucha pena, pero es que mejor que no vengas, porque es que no... Hay que pesar. No, pero tranquilo. Si le molesta, cualquier momento en que necesiten a alguien así extra, yo estoy disponible, me llaman. De supernumerario ahí, sí. Y me dijo, oiga, aquí hay un puesto, pero eso no le gusta a usted. Uno nunca puede subestimar a nadie. Ajá. Que he puesto en la crónica roja, judiciales. No, lo hago. Y laborales también. Y qué era lo otro que había que hacer. Tal vez estudiantiles. Listo. Me dio la posibilidad. Pero hay otro problema. El sueldo que se paga aquí es muy poquito. Qué pena. Eran mil cuatrocientos pesos. Y yo ya salido de RCN de ganarme once mil. Ah. Y yo le dije, no, ese no es problema. ¿Cómo? Usted trabaja por mil cuatrocientos pesos. Sí. Yo tengo unos ahorritos y con eso yo me vivo. Y ahí ya tenías familia. Ya tenía dos hijos. ¿De cuáles? Tres. Dos hijos de cinco, ¿cierto? De cinco. Tenía tres. Sí, porque nos saltamos toda esa parte. Es que son muchas historias. Nos tocó saltar esa parte del matrimonio y de los hijos. Al final resulté trabajando en Clarín. Y en par patadas organicé mi proyecto de cómo cubrir. Como el sueldo era tan poquito, tenía que buscar unas alternativas. Consuelo de Montejo, que tenía un periódico que competía con el espacio, que llamaba El Bogotano. Me llamó un día o me consiguió un día. Me dijo un día, a ver, ¿usted por qué no cubre Medellín? Crónica Roja. No, el corresponsal del espacio de Medellín es un gran amigo mío. Héctor Rodríguez Villa. Yo, no, pero es que estamos vendiendo mil ejemplares. Ellos están vendiendo cuatro mil. Entonces usted nos tiene que ayudar. Ah, bueno, listo. Y había acabado de salir una revista que llamaba Antena, que hacía Fernán Martínez Maecho. Y me dijo, escríbanos, corresponsaliento. Yo me inventé un seudónimo, Don Nadie. Y escribía sobre los discos que salían, sobre los artistas, sobre todas esas cosas. Un buen nombre. Ese Don Nadie está bueno. Hasta que llegó el momento de... Se esperaba una oportunidad. Para mí la palabra oportunidad es esencial. Aparecieron unos cadáveres, dos cadáveres de dos niñas de 16, 17 años, al frente de los silos de café en vello, incinerados. Historia perfecta para hacer... Crónica Roja. Una Crónica Roja. Yo planeé hacer una serie. A los seis días, el bogotano estaban vendiendo cuatro mil ejemplares. Y el colega mío no había cogido la noticia todavía. Eso te lo estás inventando vos. La historia, la roba peluca, se llamaba la asesina. Eso hizo que me llamaran del colombiano. Me llamó Darío y me dijo, oh, hemos visto lo que usted está haciendo en Clarín. Nos interesa que trabaje. No importa que seas empírico. Nos trabaja, que nos trabaje con nosotros. Pero en el colombiano y no. Ya no es un don nadie. En el colombiano no. En un noticiero de SAR. Servicio Antioqueño de la Difusión. Tenemos un espacio allá, ganó un noticiero. Ah, bueno, sí, listo. Sabemos que a usted le están pagando mil cuatrocientos en Clarín. Le vamos a pagar dos mil. No, don Darío. Doce mil. Me tiro las puertas. Es imposible. Sí. A los quince o veinte días me estaban volviendo a llamar. Vea, hombre. Definitivamente usted está haciendo una cosa muy buena. Tenemos un espacio en Caracol. Háganos un noticiero en Caracol. Estábamos por marzo, más o menos, del año setenta y cinco. Primero me pagaban dos mil. Yo no. Le vamos a pagar cuatro mil. Tampoco. Estuvimos así. Convinimos en que me pagaban seis mil y comisiones del veinte por ciento de ventas. Y que yo tenía que hacer todo el noticiero solo, porque no había presupuesto para meter más periodistas. ¿Qué noticia iba a ser? Déjenme lo planear a mí. Yo lo hago, pero sí yo lo planeo. ¿Y ahí nació? Ahí nació el noticiero económico ante Opeño. ¿Y las chivas, Jota? Que ya se nos está acabando. Las chivas. Las chivas cuando ya... Hay otro capítulo muy interesante que fue que empezamos a cubrir las asambleas de accionistas. Yo aprendí mucho de bolsa. Iba a la bolsa todos los días. Y empezamos a cubrir las asambleas de accionistas nacionales. Íbamos a cualquier parte. Y después los congresos económicos nacionales. Y estalló una crisis mundial en la economía. La crisis del ADO en el ochenta y dos. Yo me había ido para Lima a un congreso mundial de economistas. Y el expositor era Kissinger, que era secretario de Estado. Y allá dijo en el año ochenta y uno que Latinoamérica, los países latinoamericanos, estaban afrontando una amenaza muy grave de no poder pagar los petrodólares que a costalado les llegaron de los países petroleros. Que eso iba a generar una crisis de pagos. Yo me la remé a Carlos Ller a la época con el que había estado trabajando, haciéndole un periódico del Pacto Andino. Le dije, maestro, ¿qué quiso decir Kissinger con esto? Y me dijo, ¿qué? Estos países van a entrar en crisis. Crisis. Y eso es que no van a tener con qué pagar. ¿Y qué pasa ahí? Ah, que se declara un defaulo, un cese de pagos. ¿Y qué pasa? Que se desmorona todo. Y puedo publicar, no solo publicarlo, sino que siga la noticia. Al otro año, en Toronto, México, anunció que no podía pagar. Tenía que pagar 15 mil millones de dólares ese año y no tenía con qué pagarlos. Entonces, se desató esa crisis mundial. Me fui para París, a la primera reunión del Grupo de Consultas, porque allá se iba a tratar también el problema de Colombia. Colombia, ¿cómo yo manejaría la cosa? A partir de ahí empezamos a cubrir esos eventos y los internacionales. La Asamblea del Fondo Monetario y el Banco Mundial, ahí fue donde yo aprendí más a hacer de todas estas cosas. Increíble. Y algo bien particular de cuando daban las chivas, yo recuerdo mucho que era ese tipsito cortico. ¿Qué tal empresa va a invertir tanto en acciones? Y ahí volvía con otra noticia. Y se oía la chiva. Y se oía la chiva. Te respondo lo de las chivas. ¿Quién hacía la chiva? ¿Quién hacía el sonido de la chiva J? ¿Y quién lo hacía? Al principio lo hacía yo y después nos fuimos cuando... A volverlo así. Una vez. Y hasta aquí las chivas de hoy, nos vamos a engordar las de mañana, decíamos al final. Cuando el terremoto de Armenia, nos fuimos a trabajar. Ya no para el noticiero económico, sino quería ir a hacer una nota económica sobre... Y nos vimos entre Pereira y Armenia un negocio de leche de cabra. Fuimos, hicimos el trabajo y de regreso entramos con el camarógrafo allá. Nos dicen, ¿quieren leche de cabra o queso de cabra? Y nosotros queríamos ver las cabras. Y nos llevaron al aprisco, que estaba de cerquita. Y empezamos a grabarles a los animalitos. Cogí la hierba y les echaba y grababan. Con eso hicimos el cabezote. Una vez me llamó una señora. Señor Ríos, ¿usted es el de las chivas? Sí, señora. Ay, es que tengo un problema muy tremendo. ¿Qué problema, señora? Que mi hija quiere ir a conocer las chivas. Ay, qué belleza. Jota, tenemos que despedir y nos quedamos sin saber lo de tu cuarta muerte en Australia. Rapidísimo, rapidísimo, en 10 segundos. Me mandé... Fui a Australia en el año... Hace cuatro años exactamente. 7 de junio de 1914. Acabrí la asamblea de los Rotarios, Congreso Mundial Rotario. Y allá me dio pancreatitis, aguda hemorrágica. Se salvan cinco de cada 100 pacientes. Yo soy uno de esos cinco. Antes me había muerto tres, tres veces. Quedé sin poder caminar. Quedé sin memoria cuando a los cinco días que desperté tenía el disco duro borrado por completo. Qué susto eso. Ni sabía cómo me llamaba, ni sabía quién era, ni sabía dónde estaba. Y me preguntaba, ¿usted sabe quién es ese señor que está a su lado? Y yo miro. No, era mi hijo que ya ha llegado Jorge Alberto Ríos. Increíble. Con esta historia empiezo Vida Conquistada. Vida Conquistada y la segunda parte de la Universidad de la Vida. Que es la Universidad de la Vida. Mucho. Y el libro también, el Kinder de los Cacaos. Mucho por leer. Muchas historias por contar. Afortunadamente todas están quedando registradas por escrito para conocer más acerca de este grandioso hombre. Jota, un placer haberte tenido. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Coco. El SJ Enrique Ríos, muy vigente todavía. Y por eso Apunte Chivas surgió en la economía. Aunque estamos en mundial, de esto yo me retiro. Nos vemos en ocho días, en otro punto de giro. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a Marcela y a J. Enrique. Gracias.